Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Sally Flores y bienvenidos a otro video más. Hoy tengo un montón de invitados en la cámara. Está Barbie, por favor saluda. Eso. Ah, porque yo les iba a hacer este video de au pairs hombres, pero Barbie me consiguió dos más. Dijo, ah, mira, atrápalos y aquí están. Mi nombre es Juan Guevara, soy argentina, tengo 21 años y estoy viviendo en Washington, D.C. Mi nombre es Marc, tengo 22 años, soy de España y estoy viviendo en Connecticut, al lado de Nueva York. Mi nombre es Rodrigo, soy de Colombia, tengo 24 años, vivo en Connecticut también y cuido dos niños de 6 años. Bueno, primero, ¿cómo decidieron ser au pairs? Yo estaba en Argentina, tenía bastante tiempo libre, trabajaba pero tenía mucho tiempo libre y nada, tuve una experiencia con niños. Trabajé en una colonia como camp de verano. Mi prima está haciendo lo mismo que yo y me dijo, tenés que hacerlo, vení. Y bueno, de ahí empecé a averiguar. Acá estoy. Pues yo, es un poco distinto, es porque he estado estudiando, tengo de hecho dos años de carrera en trabajo social en España, pero pues es con circunstancias personales y además que ya había escuchado hablar de este programa y que siempre he estado trabajando con niños. Pues me encanta también Estados Unidos, así que decidí venirme por acá. Bueno, yo soy docente de inglés, trabajo con niños en Colombia y pues conozco el idioma, me gusta trabajar con niños, tengo experiencia y pues siempre fue mi sueño venir aquí. Entonces, siendo au pair fue como que una gran oportunidad de venir aquí. ¿Cuánto tiempo les llevó todo el proceso? Eh, como... dos meses. ¿Dos meses? Un mes y medio. O sea, yo soy de que seis meses, siete meses, ¿tú? ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? No, no, porque en dos semanas me contacté una familia, hice match y ahí empecé a tramitar todo muy rápido, como para irme lo más rápido posible. Eh, yo pensaba que lo había hecho rápido, pero no. Yo tardé cuatro veces, o sea, desde principios de enero hasta... me fui al 15 de abril del año pasado. Yo tardé también de cuatro a cinco meses, hasta que sí, empecé el proceso y cuando ya encontré familia y la visito. Oigan, ¿les fue difícil encontrar familia siendo hombres y... Eh, no, no, por mí no. Eh, estuve un par de días sin recibir nada. Pasó que, primero, yo creo que una buena opinión, para saber, es tener un buen perfil. Un buen perfil, cuando completás tu perfil au pair, tiene que ser muy bueno, más siendo hombre. Porque la mayoría son mujeres, un 2%, 3% son hombres. Pero eso no significa que no puedas. Yo estuve como cuatro días, cinco días sin recibir nada. Estaba re ansioso. Y, nada, y después de eso, me empezaron a caer familias. Y dije, guau. Y, nada, me empecé a contactar. Entonces, tu pregunta fue, ¿cuánto tardé? No, porque sí, fue difícil para ti. Eso es que sí, fue bastante difícil. O sea, que dijiste, no, ya no voy. Ah, ok. O sea, soy niño y no me quieren. No, no, pasó eso. Pasó eso que estuve un par de días sin recibir nada y estaba bastante... No deprimido, pero un poco triste. Quería ya que me contacten familias. Y yo creo que también hay que estar como tranquilo en ese momento porque estás como muy emocionado. Muchas emociones. Yo creo que es depende del caso y depende de la época del año que te quieras ir. Por ejemplo, en verano hay muchas más familias. Y entonces también hay muchas familias que solo buscan mujeres. Y hay otras tantas que buscan hombres solo. Por experiencias que han tenido con otras au pairs. O porque se buscan solo para cuando juegan con sus niños. Y pues depende. Así que en mi caso yo recibí solo tres familias. Pero bueno, contacté muy rápido con una de Texas. Al final era muy lejos, quería irme temprano. Así que decidí venirme con la de Connecticut, que eran dos chicos. Pero yo creo que es más depende del caso, no creo que... Y del caso y de la época del año que te quieras ir. Sobre todo. Eso es bueno que yo no sabía que en la época del año... En invierno hay súper pocas familias. ¿Sí? Yo creo, sí. En invierno hay muchas menos familias. Es porque en verano están de vacaciones y cuando empiezan las clases tipo... Buscan todos tenerlas antes de que empiecen las clases. Pues los chicos tienen mucho tiempo libre. Bueno, yo tardé 20 días, diría yo, hasta que me contestó la primera familia. Que era de Colorado. Pero no hicimos match. Mi segunda familia fue con la que hice match. Tanto que... Vivía una semana después de la primera familia que me contestó. Y pues sí. Hicimos match y aquí estoy. Oigan, ¿me pueden decir cuántos niños cuidan y qué edades tienen? Sí, yo estoy cuidando dos niños. Un niño y una niña. El... Perdón, siempre que te arrumo. El nene o el pequeño. El pequeño tiene cuatro años y la pequeña, la nena, tiene siete. Ok, ¿cuatro y siete? Yo tengo dos niños de siete y de diez. Sí, de diez. Dos niños gemelos de seis años. Ah, es que sabes que tienen como mucho el tabú de que los hombres solo pueden tener como host kids hombres, porque la familia no se siente a gusto, entonces porque dije, ah, ¿pero tu familia está bien con eso? Sí, pasó que mi familia tuvo tres au pair y mujeres y dijeron, bueno, ahora por ahí es como el tiempo de como de cambiar. También como para el pequeño, que también hay un hombre. Y sí, la verdad que está buenísimo. Pasa mucho eso también, cuando sos hombre te contactan familias con tres chicos, hombres o dos nenes. Eh, pero sí, a mí me tocó eso. ¿Pero no sintieron que eran como estrictos con ustedes las familias que, o sea, siendo hombres? Digo, es que es tabú de que no son más estrictos con ustedes, como de que con los niños, ¿cómo cuidan a los niños si eres estricto o no? ¿Qué sí, los horarios? ¿De alguna manera que ustedes se sientan como más, que los presionan más las familias en algún aspecto? Sí, puede ser. También siendo hombres es como, es muy diferente la personalidad también. Porque siendo mujer, también depende del hombre, ¿no? Pero hablo en general, por ahí siendo mujer, relacionarte con chicos es como más por ahí agradable, o más amigable, o más sutil. Y siendo hombre por ahí a veces sos un poco como más, un poco más rudo a veces. Más tosco. Sí, más como seco, como que no tenés como un filtro, y ahí bueno, como que la familia te habla, pero yo creo que depende también de la familia, y depende del hombre. Claro. Sí. ¿Ustedes no se sienten bien a gusto todos? Sí, sí. Ok, cool. Y esto es súper interesante. ¿Cuánto tiempo llevan siendo au pairs, y cómo les ha ido hasta ahora? Yo estoy hace tres meses, y tuve mucha suerte, mucha, mucha suerte. Me contactó una familia, hablamos dos veces por video chat, y dije, ya está, me voy. Son estos. Y por suerte llegué, y estaba todo muy bien. Así que la estoy pasando bien, la familia bien, los chicos bien, así que estoy muy contento. Yo llevo seis meses y medio, creo, ahora, más o menos, y con mi familia está perfecto, y yo creo que no hay ningún problema, de hecho, me dan muchas ventajas con el coche, con dinero extra y demás. Así que, pero yo les digo que no se confíen, y que busquen bien la familia, porque es muy importante en la hora de las entrevistas, sobre todo, es súper importante que vean cómo son, que hablen con los niños primero, porque si no hablas con los niños y luego llegas a casa, los niños pueden liártela completamente, y si los padres no te apoyan, entonces tienes que entrar en el rematch. Ya no tienes el tiempo que quieras, sino dos semanas solo, o sea que es súper importante. Así que yo os recomiendo, no desde mi punto de vista, porque yo he tenido mucha suerte, de hecho, pero sí que tengo amigos que han llegado acá, y se han tenido que ir a los dos días, porque la familia era buenísima, pero los niños, o al revés, que los niños son buenísimos, pero la familia... Los padres. Sí. Sí, yo creo que eso es un buen punto, tenés que como estar muy seguro de que eres a esa familia, hacerle todas las preguntas que tengas, y no tener miedo de preguntar lo que quieras, como que sacarte todas las dudas, ¿no? Como que necesites, porque cuando llegas allá ya no tenés tiempo, ya estás como en la casa, ya estás como empezando a trabajar. Y también es un tema de que estás contactando a una persona por cámara. También la otra persona puede pasar, que no es para que tengan miedo, es una cosa que puede pasar, que la persona que está atrás de la cámara, por ahí actúa, o es otra persona, y llegas y es otra persona, que te puede pasar. Pero por eso te digo, tenés que estar como, por ahí un videochat largo, y preguntarle todo lo que necesites. Creo que es lo más. Pues yo, sí, estoy de gusto con mi familia, y hasta ahora llevo nueve meses, vine en enero, y pues todo bien, todo marchando yo. Ah, perfecto, van a extender, tienen probabilidades de extender, han pensado, digo, tienes poco tiempo, pero... Sí, voy a extender. ¿Con la misma familia o con otra familia? Todavía no lo sé. Ok. Sí. Yo, yo voy a extender también, segurísimo. ¿Sí? Segurísimo. ¡Oh, es quebrado! Yo estoy... ¡Ay, yo voy a extender! El problema es el hecho de que quiero irme para California ahora, pero tengo muchos amigos también aquí, también la familia es muy buena, y lo que me da miedo a uno es cuando vas a extender, de que a la siguiente familia, pues sea un desastre total, que sea muy diferente a la primera familia, y entonces, pues tengas que hacer rival, o lo que sea. Es que ahora empezar de cero. Dúbitativo. Sí, se empieza de cero. Sí, se empieza de cero. Yo voy a extender por un año, ya está todo listo. Estoy esperando la fecha. ¿Con la misma familia o con la otra? Con la misma familia. Estaba, pues, en esa idea también de moverme a California, o a la Florida, no sé. Puedes conocer otro estado, pero son dos cosas en la balanza. Donde estoy, tengo una buena familia, carro, amigos, New York City está cerca. Sí, moverme a otra familia sería, empezar de cero, que los niños se adapten a ti. Eso fue algo que me dio duro al principio con los niños. Entonces, simplemente decidí quedarme en la familia que estoy. De verdad, qué bravos. Yo estoy, no sé, sí. ¿Cómo se sienten alrededor de tantas niñas? Es una buena pregunta. A mí me es un poco igual. Como que ya, ya estamos acá, no sé si saben, estamos haciendo un curso, pero cuando llegamos, nosotros hacemos como un training school, que es un curso también intensivo, una semana, y también fue lo mismo. Eran 200 mujeres y 10 hombres. O menos. O sí. Entonces, es como que ya, ya, ya lo sabemos. Hay reuniones cada mes, que también está re bueno. Donde vos vivís hay reuniones cada mes, que hay una coordinadora y te preguntan si está todo bien. Y nada, sos hombre, casi 100% de que van a ser todas mujeres, y vas a ser el único hombre. Entonces, pero por mí, yo estoy bien. ¿Viniste con Cultural Care? Sí, Cultural Care. ¿Vos también? Sí. ¿Vos también? Estamos haciendo publicidad gratis. ¡No! No, porque ella no se vino con Cultural Care. No, no, no me viniste con Cultural Care. Encima la cagaron. Así que, nosotros estamos... Bueno, gracias por el video, muchas. Nosotros podemos ir. Sí, dale, ¿cómo se sienten? A ver, yo voy a darle también un poco por la parte negativa. Sí, eso, eso. El hecho es que, a ver, sí que está bien el hecho de que haya muchas mujeres, pero también echo de menos el hecho de encontrar amigos cerca, porque hasta ahora solo tengo un amigo hombre. Entonces, es muy... También, a veces, es muy triste para nosotros, porque son todas chicas, a veces también, como hacen cosas de chicas, se van a comprar, y yo, por ejemplo, comprar no me gusta nada. Así que me voy. ¡Pobrecito! Y entonces, es como que, también, a veces, echas de menos el ente de bares con los colegas y tomarte una cerveza, o simplemente hablar de cosas de... Sí, más de hombres. O de fútbol, yo qué sé, hacer cosas así. Y, pues, por esa parte, también lo he hecho un poco de menos. Y también lo que me da mucha rabia es que se está, como, feminizando el hecho de ser au pair, porque es como que mucha gente, por ejemplo, en grupos de Facebook, sobre todo estoy viendo, que en plan, ¡Bueno, chicas! ¡Coma! ¡Hola! Yo, a veces, incluso, enrabiado por algún día que tuve un día mal, o no lo suelo hacer, pero en plan, ¡Soy hombre! Y también estoy aquí en este grupo, por si quieres comentar. Bueno, chicos y chicas, o chicas y chicos. Pero no, sí. Dale, sí tienes razón. ¿Y tú cómo te sientes? Sí, pues, bien. Yo creo que te adaptas cuando ya tienes mucho tiempo compartiendo con mujeres. También, como dices tú, sí, no es lo mismo uno compartir de fútbol, hablar de temas de hombres, pero yo creo que una amistad, hombre-mujer, también es interesante. Alguien preguntó, que si son solteros. ¿Solteros tienen relación a distancia o algo? No. Soltero. 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 Creo que en un punto también es como que harto de escuchar la voz de las mujeres, y ellas salen con un tic de las meeting. Sí. Ok, ¿fue difícil dejar a su familia, a sus padres, algo? O sea, ¿se les hizo difícil venirse para acá? Digo, porque siento que las niñas son muy sentimentales, suerte como, sus respuestas son de que, súper diferentes a lo que yo había pensado, y de niñas es de que no me hablan y me dicen, me lo he pasado llorando, fue horrible en el aeropuerto, ya los extraño, entonces, con ustedes, ¿cómo fue ese proceso de separarse y venir acá? Por mí fue muy fácil, como que no tuve ningún sentimiento sentimental, no sé cómo aplicarlo, pasó que... Fom sick. Sí, No, sí, bueno, no tuve homsing ni nada de eso, pasó, que les va a pasar a todos, que los van a extrañar a medida que pasan los meses, digamos, a medida que, o sea, yo estoy hace tres meses, por ahí, habrá pasado dos meses desde que llegué, y me agarró algo así, sentimental por mi familia, porque estaba viviendo con otra familia, y es todo muy diferente, aprendes todo el tiempo cosas nuevas, y está re buenísimo, o sea, es todo muy positivo lo que te pasa, pero vas a extrañar a tu familia sí o sí. De mi parte, yo no, o sea, no sé los demás, pero yo soy bastante sentimental, lo que sí que me cuesta mucho llorar, entonces en el aeropuerto la verdad es que lo pasé realmente mal, porque de hecho con mi hermana, sobre todo tenemos una relación muy fuerte, y pues es el hecho de separarme de ella, he estado siempre con ella, le he ayudado con todo, la enseñanza de hermano mayor, y entonces, pues el hecho de separarme con, sobre todo de mi hermana, fue bastante difícil, pero bueno, después, cuando llegas acá, intentas hacer videollamadas, intentas hablar con ellos, después también se pueden venir, o puedes ir, también tienes unas personas de vacaciones, así que puedes intentar ir a tu país, y eso ayuda bastante, pero sí, realmente al principio lo pasas mal, luego ya te vas acostumbrando. Pues yo, sabía que venía, por un año, dos años, en este caso, así que digamos que me preparé, pues mentalmente, y sentimentalmente, pues a no extrañar, no te puedo negar, que obviamente uno extraña, tiene sus días que extraña casa, y mamá, papá, pero, y ahorita todo, no te ando fuerte, pero sí, o sea, tienes que hacerte la idea, que vienes porque quieres, no porque te obligan, si vienes por un sueño, yo por lo menos, siempre fue mi sueño vivir aquí, y creo que la mayoría, por eso es la razón, que estamos aquí, y en cuanto a las videollamadas, a veces es difícil, cuando pues por redes sociales, ves a tus amigos, haciendo planes, pasándola bien, y tú acá como que, ¿sí? Sí, y en tu cama, sí, es real, pero te hacés nuevos amigos también, entonces es como, pues sí, también, tienes que equilibrar las cosas, claro, pero igual los extrañas, porque el video, fue tantas experiencias con ellos, y sí, como dice Barbie, ¿sabes las historias, divertiendo aceite en la cama, con la luz apagada, solo, pero tienes nuevos amigos también, es que eso es lo más normal, lo más normal, para terminar, algunos tips, que le quieran dar a los otros niños, o niños, que vayan a ver este video, yo voy a decir que, yo voy a decir que, si están pensando hacerlo, háganlo, y no lo piensen, y eso, o sea, registrense, y no lo piensen, prepárense mentalmente, y estén preparados para conocer gente nueva, aprender todos los días algo nuevo, y pensar en positivo, porque es un cambio, realmente increíble, a mí me está cambiando la vida, me está cambiando la vida. Yo voy a ir también por ahí, y es que, realmente, si eres, o sea, yo aquí he aprendido que la vida son dos días, y que tienes que disfrutar, eres joven, luego ya, tienes un cierto tiempo que puedes ser au pair, luego ya no lo puedes hacer, luego te vas a lamentar, toda tu vida, si no lo has hecho, y realmente, realmente irías a hacerlo, así que yo, desde mi punto de vista, puedes tener buena o mala experiencia, pero te va a servir para todo, así que, yo, desde mi punto de vista, les animo a que se vengan aquí a au pairs. Pues, todo se ha dicho, y consejo como tal, diría que, se fijen más en la familia, que en el lugar, o en el estado donde vayas. Muy chévere California, muy chévere Nueva York, pero, es con tu familia, pues, tu host family, con la que vas a estar, 24-7, si lo entiendes. Si, súper importante, muchas niñas a mí me hablan, me dicen, es que prefiero esta ciudad, o quiero conocer este estado, y es como, o sea, porque no las voy a obligar, o sea, me piden consejo, pero no les voy a decir, que no lo hagas, o sea, no, al final haces lo que quieres, pero, o sea, ya escucharon, escucharon, pongan atención, escriban ahí, pero bueno, oigan, puedo dejar su Instagram, ¿sabes? Dale. ¡Ay! ¡Ay! Llegaron con un montón de pena, ay, yo me he ido, y ahorita, acá está mi Instagram, sígame, púscame, bueno, palo para. Muchas gracias, gracias por ayudarme a hacer mi video, ¿sale? Bye, bye. Adiós. Oye, oye, espera, no te veas todavía, acuérdate que tienes que suscribir a mi canal, puedes ver este otro video también aquí, o este otro video acá, y me tienes que ya seguir en Instagram, te dejo el link en la descripción. Listo, ya te puedo decir, bye.